Este miércoles se registró un intento de motín en la estación migratoria de Acayucan. Este año se han documentado tres motines en este mismo punto. La actividad en materia de contención del flujo migratorio en Veracruz es intensa, como lo demuestran los constantes comunicados oficiales sobre rescates o resguardos de personas provenientes, en su mayoría, de Centroamérica. Derivado de los permanentes operativos, es común que las estaciones migratorias se encuentren saturadas. En septiembre pasado, por ejemplo, Veracruz fue la tercera entidad con más migrantes detenidos. De los 41 mil interceptados en todo el país, la entidad tuvo más de 7 mil de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. De tal manera que el tema se ha convertido en todo un reto para la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, no sólo por los elementos que debe desplegar para cumplir con la política federal de contención del flujo, sino también para evitar la violación a los derechos humanos. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves, y le invito a leerla en Horacero.mx. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves.